Eduardo Dualde, argentino. Mi carrera culminó en el UNASUR, creando el UNASUR, un 9 de diciembre del 2004, siendo en ese tiempo presidente del Mercosur. Fui presidente argentino y ocupé otros cargos durante muchos años. Y estando hoy en Casa de las Américas, es bueno hablar un poco primero de Sudamérica, que es donde yo más me he destacado, de sus 12 países, y de una situación difícil que estamos viviendo. Sudamérica creamos nosotros a partir de los 90 al Mercosur. La Comunidad Andina de Naciones se creó unos años antes. Entonces, ellos englobaban cuatro países, para cuando asumí yo, cuatro países que eran Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Y el Mercosur lo eran Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. Quedaban otros cuatro países que no estaban incorporados a ninguna de estas integraciones. Y la tarea que me encomendaron era juntar a los 12 países en un solo bloque. Tarea que llevó un tiempo. Era ardua tarea que había que poner de acuerdo a los países entre sí. Y luego, protocolizarlos en Aladi, que es un organismo que funciona en Montevideo. Y un buen día nos juntamos todos. Pero Dios dispone y el diablo mete la cola. Y a diferencia de Europa, que hizo su integración, y lo ideológico no privó, acá sí. Desgraciadamente, lo que iba a ser una integración física, comercial, y de todo tipo, pero no, el tema ideológico no era tenido en cuenta como desequilibrante. Y eso generó que hoy esté adormecida la integración sudamericana. Decirles que si logramos hacerlo, sería el espacio integrado más grande del universo, más que Rusia, que es dos millones de kilómetros cuadrados más que Rusia, y tenemos que insistir, acá en Casa de las Américas hay que decirlo, tenemos que insistir en ese proceso de integración, que luego, obviamente, los otros países iberoamericanos tendrían que haberse incluido. Estoy enojado con ellos porque, en general, todo pelea. Y los ejemplos, que los hay muchos en Europa, de posguerra, es ponerse de acuerdo. Acá estuvimos hace muchos años trabajando con el famoso pacto que hizo que las profundas divisiones españolas, después de la guerra civil, se terminaran cuando hombres muy importantes españoles decidieron no pelearse más y salir juntos. Y la verdad que fue una experiencia extraordinaria para los países sudamericanos, porque esta es la capital de nuestra lengua. Entonces, los vemos muy reflejados. Y venimos aquí, estuvimos con todos los hombres que habían generado esta idea del pacto, ese pacto famoso, y no pudimos llevarlo allá como era nuestro deseo. Y seguimos peleándonos y peleándose los países, peleándose de sus dirigentes, en los países en crisis, le cuesta muchísimo más salir. Entonces, yo vengo proponiendo de hace muchos años, y lo hice. Lo hice cuando me tocó asumir la presidencia. Asumir la presidencia con los otros partidos. Yo solo no hubiese asumido, porque lo primero que hay que garantizarse son mayorías en las cámaras legislativas. Ustedes saben que en el presidencialismo, a diferencia del parlamentarismo, uno puede tener minorías parlamentarias e intentar seguir gobernando. Pero realmente no se puede. Son todas peleas que retrasan la salida. Y en eso estamos, seguimos peleándonos. Yo abogo por empezar a no hablar mal uno de otro, porque la base de la salida es llevarse bien, llevarse bien, no pelearse. Eso que hizo Mandela en Sudáfrica, una minoría absoluta, 7% de blancas, sojuzgaron durante décadas y décadas a los negros. Parecía que era una huella que no iba a poder ser superada. Pero llega el hombre, llega el señor que entendía que había que dejar todo para integrarse y lo hizo. Y así pasó en muchos países. En Sudamérica, en mi país por lo menos, que es el que más puedo hablar con más criterio, se habla siempre de la diferencia, de algo como si fuera imposible ponernos de acuerdo. Y es una tupidez. Los países se pueden poner de acuerdo si son capaces de pensar en el futuro y actuar en consecuencia. Yo, mi carrera política ha terminado desde el punto de vista de ocupar cargos. Yo ocupé todos los cargos posibles en la Argentina. Empecé siendo concejal, intendente o alcalde, como aquí se le dice. Fui vicepresidente del Congreso, vicepresidente de la República, gobernador dos veces, después todo lo que antes he dicho. Entonces, yo estoy para aportar mi conocimiento y mi experiencia. Diciendo que la experiencia, y lo digo siempre a los amigos míos en Argentina, no es las cosas que he acertado, sino también los errores que he cometido. Como soy una persona que ciertamente no tengo la más mínima soberbia, cada vez que me equivoqué me dejó una enseñanza. Yo tengo que transmitirlo eso. Por supuesto que trabajaré para algún candidato de mi partido, que yo ya lo tengo elegido, que fue mi ministro de Economía en la época que salimos de la crisis cuando yo fui presidente. El doctor Roberto Labaña, que creo que es un hombre ideal, porque no es un político pleno político, sino es un economista que ha trabajado en los gobiernos del presidente anterior a mí, el presidente Alfonsín, ha trabajado conmigo, ha trabajado con Kirchner. Es un hombre de consulta. Necesitamos la experiencia. No se puede más ir a aprender a gobernar. Por eso estoy tratando y trabajando para ir conformando un equipo, pero que no alcance con un partido, sino que podamos, como se hace en Alemania habitualmente, integrar con otros partidos políticos que no den mayoría en el Parlamento. No. Argentina tiene un problema que todos los años tenemos que conseguir 30.000 millones de dólares porque estamos en serio déficit. Conseguirlo con el fondo es una ventaja y sobre todo una ventaja porque garantiza, en mi criterio, o facilita a mí que este gobierno pueda terminar su mandato. El riesgo, cuando hay estos problemas tan distorsivos, es que no se terminen los mandatos y eso sería muy malo para mi país. En realidad, eso no se puede hacer en cualquier momento. ¿Hay que tener con qué? Los países, primero, tienen que pensar en que se viene de la desocupación, más aún de la que hay, y que hay que apurarse en desarrollar las potencialidades que nuestros países tienen. Argentina es el séptimo país en el mundo en superficie territorial. Séptimo país en el mundo. Pero es un país de 14 habitantes por kilómetro cuadrado, deshabitados prácticamente. Dios ha desparramado en nuestro territorio todas las riquezas. Hay que desarrollar. Únicamente cuando se desarrolla un país, cuando hay muchos ingresos, es cuando uno puede pensar en ese tipo de políticas que indefectibles vendrán de forma indefectible. Empezará por los países que están mejor económicamente. Opino que en momentos de crisis no deben tratarse problemas que dividen. Ningún país que ha logrado eso de los países centrales lo ha hecho en tiempos de crisis profunda, económica. Porque divide. Tanto divide que prácticamente el partido de gobierno estuvo a punto de dividirse porque, bueno, una de las integrantes los integrantes dijo no, si pasa nuevamente esto me voy. Quiere decir que eso divide. De error grave. No se puede tratar ningún tema que divide. Son todos los temas en crisis todos los temas que aúnen a la gente. Así que pienso eso y lo he expresado permanentemente.